Comenzó el pasado domingo en la Eucaristía de las 10 y 30 en la parroquia Natividad de Nuestra Señora de Natagaima, cuando el sacerdote con palabras fuertes expresó su opinión del por qué, según él, los feligreses no asistieron a la misa el día anterior. Aseguró que todos se habían ido para un reinado gay realizado en el mismo municipio. Quiero manifestar en primer lugar que profesamos un profundo respeto y administración por el padre Ricardo Zavala, por la Iglesia Católica y por todas las iglesias y comunidades religiosas que tienen presencia en nuestro municipio. Las palabras del sacerdote generaron polémica por la forma en cómo se refirió a la comunidad LGTBI. Se está refiriendo a nuestra comunidad de una manera muy desagradable. Frente a estas afirmaciones que se extendieron por tres minutos en plena Eucaristía, las reacciones fueron inmediatas. Está estigmatizando a la comunidad del municipio por haber llevado a cabo el evento que año tras año se ha realizado en nuestro municipio. El párroco, al parecer, a través de una carta expresó sus excusas ante la diócesis del espinal. Noticias RCN buscó alguna reacción de la Iglesia Católica, pero no fue posible.